hola gente de youtube como andan bueno hoy vamos a estar en un vídeo regalando cartas y entrenando los premios capaz que los premios los ganadores se los damos mañana o pasado no sé es que por ahí siempre tarda tres días pero bueno ahora vamos a estar regalando cartas acá abajo en los comentarios díganme y todos los los tres primeros que comenten les regalo las cartas que quieran acá les muestro las cartas que tengo les muestro acá tengo todo esto y cada uno me va a decir una carta que quiera y se la voy a regalar en un vídeo sólo me tiene que decir una carta que quiera y decirme su nombre de usuario de paco venir acá abajo en los comentarios tienen que estar suscritos que me llegan las notificaciones darle like a este vídeo de mirar el vídeo de el saludo a pavón de pavón y ya estarían ganándose una carta de estas de la que ustedes quieran tengo toda la de 99 y pueden elegir una bueno hasta la próxima adiós